O sea, hoy te jode ver tíos en pelota. ¿Y mañana qué? Busca el golpe solo al lateral de la cabeza. ¿La sectomía? Por favor. Mira mañana igual me ofende. Derecha, izquierda. Hook, Luke y Hook. Bañadores sleep, por ejemplo. Tu pareja, no soy tu coartada. Sí, los que os ponéis vosotros ahí en el orgullo. Volpeas siempre solo hacia la nariz de tu oponente. Si no te atreves a bajártelos en el vestuario o el gimnasio, te vas a atrever a bajártelos en el trabajo. Cuatro golpes a la nariz y dos al lateral de la cara. Pero claro, a ti te parecerá normal. Aquí todo es normal. ¡Aquita! Bueno, pues cortamos, cortamos que ha llegado aquí el abogado corta rollos. Yo barra, yo barra soy yo, se atorte bien. A ver, abogado, vamos a ver. Que no tenemos por qué vernos las mierdas los unos a los otros, todos los días. O sea, papote ese ten cuidado, que te vas a resbalar y verás. De nuevo, Juan. De bien, de arriba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!